¡Buenas, buenas! ¿Cómo andan? ¡Bienvenidos a You News! Yo soy Dana Bustamante y es martes, aún con el equipo mermado, pero con un montón de noticias que cubrir. El sector eléctrico sigue en emergencia, con los horarios de 12 horas manteniéndose hasta nuevo aviso. La cumbre iberoamericana en Cuenca, al parecer, va a ser un fracaso, con solo dos de los 22 presidentes invitados confirmando su participación. Y Yantopic sigue avanzando fuerte en su búsqueda de reemplazo, descartando nombres viejos y creando expectativa por el nuevo nombre. Así que comencemos con lo primero, la luz. Sí, la cosa está cada vez más oscura. Estamos con un déficit energético que bordea los 2.000 megawatts. Y para variar, la cosa no parece tener mejor. Se esperaban 150 megavatios contratados a la empresa Progen, pero los contratos por 149 millones de dólares están más cerca del fracaso que de su ejecución. 150 megavatios que no van a llegar. Sí, así es. Ni con toda la contratación llegando ahora mismo podríamos tener una condición normal. Como dato, no hay de momento otro país en el mundo con apagones mayores a ocho horas. Así es, Ecuador está haciendo historia. Un aplauso, por favor. Pero pasemos a los dramas políticos ahora mismo. Jan Topic parece estar un poco resignado y lanzó a través de su plataforma Transforma la selección de su reemplazo. Un proceso que, según él mismo, va a ser democrático. No soy el único ecuatoriano que puede ser un excelente presidente. En lo absoluto. Entonces vamos ahorita, dicho paso antes del mediodía, lanzar un proceso de convocatoria masivo. Estúpidamente democrático. Bueno, lo estúpido te lo creo un poquito. Este país es así. Bueno, de momento ya hay más de 500 inscritos en el proceso. Y se puede votar a través de la aplicación Transforma. Nosotros queríamos inscribirnos, pero tenemos menos de la edad permitida, así que solo nos tocará verlo. Vámonos ahora a otro espectro de la democracia que también está golpeado. El de la vicepresidenta. La asamblea ya se pronunció sobre Saria Moya, la vicepresidenta encargada. Y bueno, la cosa está confusa, por decirlo menos. Según los legisladores, la asamblea es la única que puede revisar los actos de la segunda mandataria, por lo que la sanción administrativa de 150 días de suspensión dicen es ilegal e inconstitucional. ¿Quién diría que este año la asamblea sería la que más trabajara en función de mantener el orden constitucional? Generalmente son ellos los que quieren destituir y cambiar a servidores electos. Pero cerremos con broche de oro porque se reveló cuánto ha recaudado el Estado este año. Y la buena noticia es que ha recaudado más que el año pasado. Aunque no representa nada tomando en cuenta que nos subió el IVA y nos ha pedido contribuciones especiales hasta por si acaso. La cuenta única donde constan los ingresos y egresos del país tiene un saldo favorable en octubre de 1.211 millones de dólares. Al gobierno le funcionó aumentar tres puntos del impuesto al valor agregado e implementar contribuciones especiales. Así logró obtener la mejor recaudación de la última década. No, no estoy llorando, chicos. Se me metió un por qué no tenemos servicios básicos y una economía estable si tenemos reservas petroleras y una posición geológica envidiable en el ojo. Ahora sí, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y suscríbanse con campanita porque si no lo hacen, nadie va a votar por ustedes. Un gran abrazo y nos vemos mañana. ¡Gracias!